En 1860, Elizabeth Packard fue internada a causa de una denuncia de su marido Teófilo, un ministro calvinista, sólo por el hecho de tener creencias religiosas diferentes. Elizabeth pasó más de tres años en el lugar, y posteriormente salió a raíz de la presión que ejercieron sus hijos. Según la planilla de salida, su mal era incurable. Las mujeres de esa época no tenían muchas opciones, así que regresó a su casa con su esposo e hijos. Su marido la encerró en un cuarto y la mantuvo cautiva. Sin embargo, Elizabeth escribió una carta y logró sacarla por una de las rendijas. La carta llegó a manos de un juez, que decidió abrir el caso. Durante cinco días, el abogado de Teófilo presentó varias pruebas, como que la esposa discutía con su marido o que se salía de la congregación calvinista en plena ceremonia. Por su parte, la defensa trajo testigos de otras congregaciones, que declararon que jamás habían notado ninguna señal de locura en la mujer. Posteriormente un médico ofreció un informe amplio, que logró que el veredicto fuese a favor de Elizabeth. Al jurado solo le tomó siete minutos de liberar que no estaba loca.